Zara la serie, ¿no? Zara el personaje o Zara la serie. Zara... la serie. Zara de la serie del personaje. Me emociono mucho, me reí mucho, me lo imaginé. Una locura. Lo peor que te puedas imaginar. Las ganas. Un entusiasmo. El trasfondo. Soy yo cuando era más joven. Le donaría una abraçada muy fuerte a pobreta por todo lo que pasa. Vos pensaba que era un proyecto muy simple en el mío y eso me acababa. Las campanas. Las campanas. Pues con parantes no habría de hacer algo en mi vida. Yo. Zara. 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 Yo creo que es por Zara. Más viva, la más happy flower. Tan vital y con tanta energía. Me asemejo más. Yo estoy enamorado de Zara. Le va todo mal en la vida pero ella es como, no pasa nada, venga, sigo y sigo. Cris. Cris. Me dice lo que piensa sin filtro y de la manera que le sale. Si tots senten canyera, me ayuda a la Zara. La Raquel, que es el multipersonatge. Y cada cop es un personaje diferente, els clava a tots. Los tres personajes principales porque cada uno tiene algo. La noia a la escena de l'entrevista comença a parlar molt ràpid, está muy espitada. Está muy bien. A mi em creio que no podría tener un personaje preferido como tal. Poca cosa més, poc dípro al momento. Zara es una persona muy feliz, muy luchadora, porque las cosas que le salen mal es como que siempre ve la parte buena. Cris es mi alter ego. Creo que es la parte más realista de la serie. Es la única que pone como los pies en el suelo a Zara. El personaje es Jaquim. No te sabría describir cómo es. Nunca te vas a esperar cómo va reaccionar entre las cosas. Eso es muchas en uno. Desde la superpija, jefa. Vendría a ser como una cabaretera rando. Estar en unas situaciones exóticas que l'espectador no espera. Me encargo un poco de la dirección de producción. Estaré en la preproducción, producción durante el rodaje. Yo soy el ayudante de producción. Faig todo el tema de la postproducción y la dirección d'art. La producción musical. Hacer que sea un poco más energético la cosa. Nuestro papel es ver la música de la serie. Bueno, yo soy el técnico de sonido sobretego a Fichao este año. No sé por qué estoy hablando en castellà. Y cuando a ver le torno a rodar, pues estaré rodando. Que Zara viajaste a África o a Tailandia en un refugio de elefantes. Algo súper improvisado. En un sitio con mucha gente. Zara se suma en un globo aerostático. Que salieran dinosaurios de verdad. Es que no tengo ni idea. No sé qué digo. Poderlo grabarlo a lo grande. Y con un gran equipo. Es una noche famosa ya de figurant per darrere. Sense dir res. Sería gracioso. Que te metas en el despacho del presidente del gobierno de España. Y le cante las 40. Zara camilla dins de la fonda, Montjuic. Yo me imagino mal un capítulo de Disneyland. Que ens agafésse la Netflix. Això sería la major bojaria més que veure què farías ara davant d'una pantalla. Pará, ¿te? Vale. Namaste. Namaste.